muchas gracias por acompañarnos en pinceladas del amor divino para hoy 2 de julio lleva por título el gran privilegio de ser madres instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él proverbios 22 6 la maternidad es uno de los dones más preciados que dios ha dado a las mujeres de esta manera nos has hecho copartícipes con él del maravilloso proceso de la creación cuando una madre acuna a su hijo en los brazos puede tener una visión más clara del amor incondicional que dios siente por cada uno de sus hijos terrenales y de la gran responsabilidad que la maternidad conlleva la primera tarea de una madre es guiar a su hijo a los pies de jesús desde el mismo momento en que nace con un lenguaje adecuado a su edad con el ejemplo diario en hechos y palabras y sin perder tiempo un niño nunca es demasiado pequeño para enseñarle acerca de jesús postergar esta tarea puede traer terribles consecuencias eternas la mejor protección para un hijo son las oraciones fervientes de una madre que ama a dios y confía en su cuidado especialmente cuando los hijos muestran una conducta errática y se les escapan de las manos cuando incursiona en el mundo fuera del hogar nuestros hijos están expuestos a muchas ideas equivocadas que pueden hacerlos perder el rumbo del caminar cristiano el niño necesita disciplina y cuando ésta emana de las ordenanzas de dios y de la dirección de una madre le aseguramos una vida útil en esta tierra y lo estamos preparando para el cielo nuestros hijos deben aprender lecciones de servicio abnegado bajo la conducción amorosa de una madre que sabe y entiende que servir a los demás y especialmente a los de su propia casa es el único camino hacia la autorrealización si queremos tener hijos felices y que se sientan realizados enseñémosle de palabra y por obra que la mejor manera de lograrlo es sirviendo a los demás con amor y desinterés las virtudes de la personalidad de jesús deben ser modeladas frente a nuestros hijos la ternura la simpatía el cuidado y la atención amorosa son algunas de las cualidades que deben aprender a disfrutar junto a sus madres querida amiga que escuchas este devocional y que tienes el privilegio de de ser madre vive de tal manera con tus hijos que el día del ajuste de cuentas seas aprobada por el padre celestial disfrutemos la compañía de nuestros pequeños y conduzcamos los día a día en el camino del señor que dios te bendiga en esta noble labor y